Y en noticias locales, 150 incendios se han presentado durante este año en Medellín. Solo en el mes de diciembre van 17 emergencias forestales debido a la temporada seca. Allá, por ejemplo, se presentaron tres incendios, uno de ellos en San Antonio de Prado y otros dos en la zona nororiental de la ciudad. Ya el Dagred entrega recomendaciones para prevenir nuevos incendios en esta, la segunda temporada seca del año. Comenzó la temporada seca y con ella los incendios. Ya lleva un par de semanas de predominancia del tiempo seco en la ciudad, lo que nos ha generado ya un acumulado de 17 casos de incendio de cobertura vegetal, o incendio forestal como comúnmente se conoce. Tres incendios fueron atendidos ayer en Medellín. San Antonio de Prado y dos más en el sector nororiental de la ciudad. En ninguno de estos casos se presentaron personas afectadas o lesionadas o viviendas afectadas. La atención y rápida atención del cuerpo oficial de bomberos con más de 35 personas atendiendo los diferentes casos. Todos fueron controlados. En la noche también se presentó un caso de incendio estructural. Tres bodegas y dos viviendas que funcionaban como inclinato resultaron afectadas por las llamas. Aquí 10 familias resultaron afectadas, donde atendimos con el cuerpo oficial de bomberos y posteriormente con el equipo social del DAGRED. Evitar los incendios forestales es tarea de todos, por eso atienda estas recomendaciones. Evitar cualquier actividad que pueda poner en riesgo o se pueda convertir en un generador de un incendio de cobertura vegetal, como son las quemas en cielo abierto, los globos, cualquiera de estas prácticas, para disminuir la probabilidad de ocurrencia de los incendios de cobertura vegetal. Avise oportunamente al 123 cualquier situación de emergencia para que los organismos de socorro puedan operar a tiempo.